Mañana estaremos festejando un nuevo Día de la Patria, en un momento muy particular de la Argentina, como tantos otros momentos. Y por eso hemos llamado a un referente, un gran amigo de este programa, lo queremos muchísimo. Ya lo hemos presentado en otras oportunidades, el profesor Daniel Pardini fue nuestro profesor de Historia en la Facultad. Y por supuesto uno recuerda a los grandes profesores, a los que quieren mucho. Y muchas veces va a ellos a la hora de tratar de encontrar una respuesta cuando sobran las preguntas. Querido Daniel, ¿cómo va? Bienvenido a la trinchera, ¿cómo andás? Raúl y Gustavo. ¿Cómo les va, Gustavo, Rolo? Muy bien. Bueno, saben que si existiera un Martín Fierro de los docentes sería este, el recuerdo afectuoso de sus alumnos. Así que estoy lleno de... Sí, te lo ganaste. Mirá, si fuera así tenías la vitrina llena, y vos lo sabés. Y vos lo sabés. Tenía que cambiar de departamento por uno más grande, ¿no? Exactamente, exacto. Bueno, muchas gracias. A ver, me siento tu mirada en este momento disruptivo de la historia. Hoy nos agarraste quizás a Raúl y a mí con la guardia baja, viste. Ayer estuve en Lomas del Mirador, me encontré con un Tano al que le entraron dos veces en la casa, lo golpearon. Bueno, y se me puso a llorar el Tano y me dolió tanto. Y a veces te das cuenta que la solución está afuera, qué sé yo, mirás para un costado y ves a un presidente. A mí no me importa que cante, no sé qué opinás vos, a mí no me importa que cante o te atienda con media de tres cuartos y la cosa funciona, ¿no? Pero yo por ahora no veo grandes salidas. Y del otro lado, cuando girás la cabeza, aquellos que te dicen que tienen la solución son los que incendiaron el país. Y entonces, ¿dónde estamos parados, no? Bueno, yo pienso exactamente igual que vos, siento lo mismo, digamos. Inclusive cuando en las últimas elecciones uno hizo una opción de voto, hablemos de la primera vuelta, porque en la segunda se opta. Bueno, vos sabés, los encuestadores cuando encuestan la segunda vuelta dicen, ¿de estos dos a quién no vota? Claro. Esa es la pregunta de la segunda vuelta. Pero en la primera, que uno, digamos, más... Aún lo que voté yo también me daba dudas. O sea, que este fue el escenario. Y hace rato me parece que viene siendo el escenario. Realmente, ¿no? Bueno, sí, yo pienso lo mismo. Y además, muchas veces llegué a tener que discutir que antes de pensar en gestas enormes y justas, ponele, y te voy a dar un ejemplo quizá demasiado arriesgado, poner las Malvinas, y, pues, digo, ¿por qué no generamos la soberanía dentro de la casa de cada persona, de cada ciudadano? ¿No? Porque hoy la soberanía no existe en la casa de uno. Por esto que vos me contás. Porque el enemigo se te mete adentro. Y te toma el gobierno. ¿Entendés? O sea, te sacan la libertad, te dicen, ¿dónde tenés tal cosa? Dúntale al otro, me llevo esto, dame esto. Y con suerte que no te mata. Y si te mata, también te lleva no solo a la libertad, sino a la vida. Entonces, eso prácticamente es una invasión. ¿Entendés? Las invasiones inglesas, permanentemente. Si le llegas a tirar a Wirriendo, capaz que vas preso vos, etc. Parapraseando o haciendo una comparativa quizá defectuosa también. Yo te digo que, más allá de esto, estamos en una fecha patria, aguanté una fecha patria, y una semana de mayo, que es una semana absolutamente... Yo a todos les recomiendo que repasen eso, vuelvan a verlo, aunque sea googleen, lean. La semana de mayo fue un hecho maravilloso. Pero además, también, hubo gente que no estaba a favor del gobierno patrio, de librarse de España, y con razones también, que obviamente tenían todas, todas, todos razones de por el bien de estas tierras. Ponele que discrepemos, pero a veces las sociedades entran en conflicto, pero no me es muy claro que en general sea por intereses particulares, muy particularísimos, sino porque la gente busca lo mejor y se enfrenta, eventualmente. Y esto es lo que pasó en la semana de mayo, ¿no? Pero digo, yo cuando me tocaba hacer actos escolares siempre decía, chicos, ¿qué es un patriota hoy? Bueno, hay alguien que se esfuerza, que trabaja, que estudia, que qué sé yo. Este, alguien que pelea, que quizá lucha para no irse y para que sus hijos no se vayan. A veces te dejan sin herramientas para esto, obviamente, pero, digo, la patria no fue allá de hijo, ¿viste? Sigue siendo. Yo lo que te diría, y me callo un poco para que te preguntes, pero yo lo que diría es, digamos, la patria se sigue haciendo, hay que hacerla, y una patria es una decisión. Y entonces, este, hay que ver si seguimos teniendo cada día, cada día, la decisión de seguir siéndolo. ¿Entendés? Ahí está el tema donde podemos dimensionar de qué discutimos y de qué dejamos de discutir, y no podemos hacer, este, cosas como, por ejemplo, que no pase eso que vos me contaste. Es tremendo. Daniel, querido Raúl, de este lado, ¿cómo te vas? Un placer saludarte. Hola, Raúl, un placer. Me gusta mucho esto de que la patria es una decisión, ¿no? Y me pongo a pensar en el, creo que era el grito de Chuquisaca, si es que no me enseñaste mal. Aquello de que se da un año antes, ¿no? Que ahí empieza, si se quiere, el primer grito libertario, esta palabrita que tan de moda está y que no sé si tiene el sentido que debería tener. Me pongo a pensar en todo ese tiempo, y si bien la patria es una decisión, uno se pone a recorrer, ¿no? Y cae en Belgrano, ¿no? Y, qué sé yo, cae Mariano Moreno en el Primo, Castelli, y un montón de gente que no solo no tiene parangón, sino que hubrían espantados de lo que puede estar sucediendo en los últimos años o décadas. Y ahí uno se pone a pensar en lo que es el 25 de mayo, y lamentablemente uno lo piensa solo el 23 y el 24, y un ratito el 25 de la noche. Pero digo, ¿qué lejos estamos de aquel primer grito de Chuquisaca, lo de la paz y toda esta cuestión, que termina con Derqui haciéndonos llamar a Argentina, ¿no? ¿Qué lejos estamos y qué difícil empieza a ser pensar en lo que viene, no? Sí. Vos sabés que una vez que se produjo mayo, empezaron... A ver, la primera junta duró un año. Claro. A ver si nos olvidamos de ese pequeño detalle de tu comillas. Una vez que sucedió mayo, lo que empezó después es la pelea por... Para dónde vamos con este país, ¿entendés? O sea, suponete que estemos haciendo un país a futuro, o sea, una nación, suponete que estemos haciendo algo independiente, ya que la palabra fue un poco después. Bueno, pero, a ver, ¿bajo qué parámetros? Ahí empezó la discusión, y ahí empezó la persecución, también. Terminaron todos perseguidos los de la primera junta. Ahí también, muchas veces, a la apurada, nos decían que Moreno quería hacer la revolución, pero Saavedra no. Y yo, y esto lo paso a la actualidad, hay que ver cada personalidad, desde dónde piensa y actúa. Porque pensar distinto no es siempre de mala voluntad. Saavedra era un militar, Saavedra era un tipo de Potosí, de otro lado, de Buenos Aires. Saavedra, si querés, era un tipo más conservador. Pero en un momento donde vos tenés que ir por todo o por nada, un conservador también bien te puede decir, mira, vamos, pero no todavía. Y nos dieron una historia donde era el malo y el bueno. Y vos sabés que a mí siempre me impresionó un escrito de Saavedra, que aclaremos, también terminó perseguido hasta que murió. O sea, no lo mataron, pero murió escapándose. Dijo, nosotros solos estábamos ahí ese día, nosotros solos, sin ningún poder que nos cobije, solo nosotros. Y dijo esto, todos nos miraban, y se refiere a los tipos que estaban establecidos, ¿me entendés? Los pequeños poderes, los poderes económicos. Nos miraban hasta lastimosamente, y hasta los más piadosos pensaban que nos iban a colgar. Los más piadosos. Porque los otros pensaban peores cosas, ¿no? Porque esto es bueno pensarlo. Cuando vos te vas a poner a un poder establecido, lo que te va a venir es lo que no te imagines. Es ilógico. La respuesta es feroz. Sí, sí, es feroz. Está claro. Y esto lo manejaron muchos. Esto lo manejó, por ejemplo, el fundador de la sociología moderna, Emil Durkheim, en el siglo XIX. Fíjate. Y lo manejó MacLevver, cuando le dio a las cosas su nombre verdadero. Ahora, pero yo estaba pensando mientras te escucho. Sí, sí. Hay sociedades que también nacieron en esas grietas infinitas. Nosotros nunca pudimos salir, Daniel, de las grietas. Siempre. Desde ese día hasta hoy. Yo creo, puede ser, Gustavo, que yo a veces, mirando, siendo, observando, yo no estoy seguro de que todas las naciones estén en la pelea. Mirá lo que te digo. ¿Vos observaba un poco a veces los debates dentro de Estados Unidos? Yo no sé si han superado demasiado el motivo por el cual tuvieron su guerra civil. Sí, es posible, Daniel, pero ¿no anteponen antes el bien común? Es verdad, es verdad. Vos sabés que en eso, en eso, hay una cosa que yo aprendí muchísimo. Vos sabés que Alexis de Toqueville era un francés que, luego de la independencia estadounidense, y habiendo vivido el fracaso de la Revolución Francesa y viendo la ciudad de Napoleón y todo eso, él se fue a vivir un tiempo a Estados Unidos y escribió un libro que se llama La Democracia en América. Y si yo te tengo que dar una síntesis, porque el tipo va y se pregunta ¿por qué funciona la democracia acá y no en Francia? Es la pregunta, que lo mueve a la investigación y a escribir el libro. ¿Y la conclusión sabe cuál es? Ah, porque funcionó porque no es tan democrática en Estados Unidos. Y hasta hoy es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, los franceses quisieron ir por todo. Se les vino abajo, se les escapó de las manos, apareció en la cuestión y dijo, terminemos con esto, acá vamos todo para donde yo digo. Y eso tampoco lo llevó a un lugar feliz, más allá de que al final concedió su independencia y hoy es un patriota el tipo. Ahora, todos tuvieron sus cuestiones. Si vos mirás, España está discutiendo, a ver si permiten las independencias o no de las regiones. Y esto es una discusión después de que ya no lo sabe. O sea, yo lo que creo es que necesitamos un nivel de políticos que esté a la altura de estos debates y de dosificar el debate y parar a donde el debate te va a llevar a la ruptura profunda y casi total. Y te voy a decir otra cosa. Me gustan algunos programas periodísticos, más allá de que dejé de ver muchos, en un momento determinado, por una cuestión de salud mental, si querés, a mi edad. Pero el otro día estaba viendo un programa y entonces alguien dijo, no, porque mi ley es libertario. Y saltó otro, porque resulta ser que, a ver, un asterisco, Caputo tiene una política económica, pero cuando se le va escapando de las manos y se le va a incendiar todo, dice, pará. Entonces ahora que dijeron, pisamos tarifas de gas y luz tres meses, porque ahora venían aumentos. A ver, tampoco van a morir en pos de una religión, o sea... El cual. Sí, sí, sí. Y esperemos. Bueno, allá había un periodista, con mucha audiencia, que decía, sí, es libertario, pero pisó la tarifa. Entonces yo digo, hay responsabilidad de los informadores, porque el ciudadano común, y ponerle, común, no sé, un tipo como yo, que puede, en un horario determinado, sentarse a la televisión, ¿no? Que hay mucha gente que está trabajando, es ahora, y que no puede informarse, puede irse a informar por la radio, yo escucho radio, toda ironía, todo chiste tras chiste, irónico, pues, es muy claro lo que decís vos, la verdad que si va con, si va con ojota y media, me importa muy poco, vos, ¿se acuerdan todas las imágenes de Davania con pantufla y media? Sí, sí. Y Bermuda, la verdad que lo que me preocupaba de Davania era otra cosa, que Davania se haya ido al gobierno de Kirchner, diciendo, ¿a qué capitalismo amigo? Pero no hiciera una sola denuncia a la justicia. Es verdad. Ahí, ahí, ¿viste? Entonces yo creo que, también a nosotros nos falta peso específico, intelectual, y se lo estoy diciendo a un par de muchachos que conozco que son lo contrario. Y le digo sinceramente, no es una emergencia así barata, pero, pero, hay tipos de renombre que la verdad que yo los escucho, los mío, algunos dejo escuchar, otros sigo escuchando, quizá a ver si me confirman lo que yo pensaba, pero siempre están cayendo. O sea, es muy peligroso un periodista así, ¿viste? Con esa cosa de, este, con el dedito, ¿viste? Y yo en mi casa, solo, porque no tenía, comentando, en este momento, otra mujer está trabajando, y, este, digo, este, qué fácil que lo haces. Yo, si el tipo pisó lo que iba a hacer, y, ¿por qué no pisaron el bolito del surte que se fue a, a las nubes y, y, y me da vergüenza ajena que yo no uso el surte, digamos, ¿entendés? O sea, ese es el tema. Yo creo que, volviendo al, al origen de todo, este, nos falta un peso específico para pensar, ¿sí o no? ¿Sabés que, alguna vez, una película fue medio un furor, pero, por una cuestión de, de la, de la violencia que tenía, que parece que atraía, que era, este, Pandilla de Nueva York. La Pandilla de Nueva York, sí. Pandilla de Nueva York, y yo, les doy un, una pequeña garajea, de eso. Previamente, a la aparición del ejército en la plaza donde se peleaban las pandillas, y a matarlos a todos a tiros, así termina la película. y el cineasta, dejan traer que eso es bueno, porque permanece la nación. No me quiero meter en esa discusión. Previamente a eso, que hay elecciones para concejales, y había un personaje ahí, que se llamaban el carnicero, que hacía Danny Dylewis, y pierde la elección para concejal contra un tipo que venía de la descendencia irlandesa, que ahí estaba la gran corte. Y el tipo, el de ingrande, gana la concejalía. Aparece en la casa del tipo Danny Dylewis, y lo mata. Lo mata. Sí, de un hachazo. Y lo mata, de un hachazo, de un instrumento, eso, que usaba para cortar la carne, y dice, este es el voto de la minoría. Todo bien. Yo tenía amigos que me decían, qué genial que estuvo cuando dijo este es el voto de la minoría. ¿Saben cómo sigue la escena? Sigue, que le dicen al gobernador, mire, mataron al concejal, y el gobernador dice esto en la escena. Perdón, ¿usted me está diciendo que mataron a un concejal electo? Sí, 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 le acaban de matarlo, y el tipo lo voy a interrumpir y dice, perdón, ¿usted me acaba de decir que mataron a un concejal electo y su raya electo? Luego de eso termina la escena y pasamos a las tropas preparándose para matar a todos estos tipos. O sea, ojo con eso, porque para mí la gran enseñanza fue esa. ¿Entendés? O sea, Estados Unidos, lo que tiene de menos democrático de Francia es todo bien, todos libres, hasta que rozás una raya donde peligra la nación y ahí se puede todo. Dani, querido, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar un poquito, estamos terminando el programa, pero está bueno como reflexión final que nos deja pensando el fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Un placer, Dani, cuidate mucho. Excelente, 25 de abril. Gracias, gracias, igualmente. Un abrazo, ahí lo teníamos a Daniel Pardini, nuestro profesor de historia, reflexivo, analista, como siempre, pensante, un fenómeno, un fenómeno de persona y de profesor. Por eso, realmente, se lo decíamos como chiste, pero es verdad, esos tipos que si tuvieran un Martín Fierro por el cariño y el respeto de sus alumnos llenarían las vitrinas de su casa. Y él lo dijo, lo reconoció, me tendría que mudar. Y es verdad, el amor que ha generado en su gente, en su salud.